hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy vamos a hacer un análisis de la meta del hawk vamos a ver sus posibles counter fíjense acá está esta lucha encontré un aumín el hawk está a nivel mk2 7 y es aumín yo lo que hice y está a nivel 67 con un solo ataque y luego con esto cada final fui capaz de destruir completamente a ese aumín que nos trae esto como reflexión fíjense acá me sale un segundo aumín y es el mismo resultado este aumín me disparó no estaba este estaba en 57 58 si no me equivoco y fue mucho más fácil destruirlo actualmente estoy utilizando el hawk con la glory y la halo porque trató de acercarme lo más posible al titán y estas armas de cerca hacen demasiado daño entonces vamos a ver cuáles son los posibles counter que existen actualmente en el juego para poder hacerle frente a esta nueva meta en el hawk considero yo que la mejor opción para hacerle counter actualmente al hawk es el ruavana el ruavana por su habilidad de trascendencia puede penetrar en las líneas enemigas ir detrás de un hawk y destruirlo más que todo esto aplica muy bien cuando son mapas pequeños el ruavana tiene un muy buen desempeño si lo tienes con piloto legendario en verdad que es muy pero muy efectivo entonces esa es la primera opción que considero yo que va a ser fuerte fuerte en contra del hawk aparte que cuando te da el kamehameha puedes activar tres veces la habilidad de trascendencia y aparte le puedes activar el face shift por lo cual te vas a poder defender muy bien de la habilidad especial del hawk otro robot que me parece que tiene un muy buen desempeño a pesar de todo viene a ser el robot nightingale el nightingale la gente de los clanes top lo va a venir a utilizar para poder suprimir durante el vuelo al hawk vas a poder suprimirle el daño que causa la habilidad especial y aparte de todo ya que este robot tiene 18 segundos de vuelo con sigilo también vas a poder ser capaz de acercarte al hawk cuando éste tenga la habilidad desactivada y hacerle mucho pero mucho daño ya que el nightingale aguanta bastante tan tan queda bastante bien el daño la tercera opción que me iría yo es el actual scorpion el scorpion es muy efectivo en combate a muerte y en el modo de juego dominio no es efectivo en ofensiva de balizas considero yo que este robot va a tener un bufeo quizás no ahorita pero si más adelante si es que el juego quiere que se vuelva meta pero si no actualmente es muy buena opción en combate a muerte y en dominio para hacerle frente al hawk otras opciones que son buenas pero tienen sus sus contras es el falcon el falcon si lo utilizas con piloto legendario o con un piloto normal sigue siendo efectivo si lo combinas con el módulo de sanación de 40 pilas de energía sigue siendo bastante efectivo entonces esta opción hasta el momento hasta el día de hoy es efectiva en contra del hawk pero tiene un problemita y ahorita se los voy a explicar otra opción que considero que es mejor que el falcon es el fenwil con el piloto legendario ni san nicolás este fenwil necesita también de los módulos premium para mejorar su su resistencia su durabilidad y sus escudos entonces es una opción más costosa porque vas a equiparle varios módulos premium pero en verdad que es muy pero muy efectivo en el campo de batalla pero qué es lo que sucede con el falcon que el juego está sacando en el tercero armas que pueden penetrar la resistencia de los robots por lo cual considero yo que el falcon cuando salgan esas armas ya que hay arma ligera mediana y pesada el falcon de verdad que se va a ver muy pero muy afectado ya que vas a poder traspasar su resistencia muy fácil y el punto fuerte del falcon es que tiene bastante resistencia entonces me diría yo actualmente por el fenwil como la mejor opción otras opciones que caben destacar es el mender y el tir dependiendo de tu liga van a ser necesarios ya que con tantos kamehameha que van a ver en el servidor y tener un robot médico que te ayude a sanar va a ser una muy buena opción cabe resaltar que considero que de aquí a cuatro meses máximo el lo habana va a sufrir otro nerfeo un nerfeo considerable quizás le aumenten el tiempo de recarga de la habilidad o sea no la habilidad como tal se la van a reducir como ahorita sino el tiempo de recarga entre los saltos de la habilidad porque porque les digo eso porque ellos el juego nerfeo bastante a la store y cuando ellos nerfearon anteriormente a la store fue porque se vino el babana un robot de corto alcance que causa demasiado daño entonces no nos sorprendamos si ya que unos meses con la meta actual del hog también se venga un robot de corto alcance hay que estar pendientes de eso porque el juego pues este juego está cambiando de meta muy rápido y posiblemente se den un robot de corto alcance con cuatro armas medianas por allí he visto algunos especulaciones de un robot que desactiva habilidades pues posiblemente sea una muy buena opción para desactivar la habilidad del mismo babana y que trae como consecuencia el hog al servidor todo el mundo se estaba quejando de la supremacía del aumín con plasma así que prácticamente sacan los titanes al minuto 8 7 y medio y destruye todo lo que hay a su alrededor y el juego trajo como consecuencia al hog pero como afecta esto al equilibrio del juego pues los que son usuarios de titanes como aumín se van a ver y se van a hacer se van a sentir estafados porque prácticamente les van a violar a los titanes y de que unos meses el 50 60 por ciento de los jugadores van a tener 1 2 y hasta 3 hog en el hangar entonces lo que es el aumín se va a ver muy afectado yo considero que el juego va a sacar un titán mucho más fuerte con un mejor desempeño que el aumín y si no saca un titán mucho más fuerte va a sacar un módulo quizás un módulo que funciona como el cloaking unit que cuando recibes un daño se vuelve sigiloso el titán algo así que le dé un respiro al aumín porque qué va a suceder con la dinámica del juego es esta dinámica del juego se va se va a volver como cuando estaba de moda el aoyún bastante castrosa vuelas atacas y luego te escondes entonces cuando saques tu aumín a volar simplemente vas a recibir 234 kamehameha entonces va a ser más productivo subir de nivel a un hok mucho más barato subir de nivel a uno o dos hok que subir de nivel a un aumín por lo cual pues considero yo que si tienes un aumín de nivel 40 hacia abajo no le sigas subiendo de nivel al aumín conséntrate en subir de nivel las armas que tienes y los módulos porque va a ser más rentable más accesible tener un uno o dos hok y hacerle frente al aumín fácilmente que seguir gastando platino en el aumín mi consejo es que esperes uno o dos o tres meses para ver cómo el hok va afectando la meta del juego y si vale la pena seguir invirtiendo platino en el aumín el arturo por su parte sigue siendo muy buena opción pero con tres kamehameha le partes el escudo y de aquí a tres meses va a haber demasiado hok así como yo gritaro habana vas a ver demasiado hok entonces el arturo también se va a ver afectado con esta nueva meta del juego entonces mi consejo es céntrate en subirle de nivel a las armas de los titanes y a los módulos esperemos a ver cómo estas armas nuevas de 800 metros que traspasan resistencia también van a formar parte del servidor y vamos a ver si en verdad este juego se va a volver bastante camper tiene pinta que va a suceder eso pero yo considero que también van a sacar un robot nuevo de corto alcance que sea mucho más fuerte que el gabbana y que sea bastante counter del hok esas son mis especulaciones gente espero que les guste esta clase de vídeos donde comparto algunas teorías locas que pasan por mi mente para que ustedes vayan adaptando su hangar a los cambios masivos que se vienen con esta nueva meta del juego no vemos en un próximo episodio déjame tu opinión en la caja de comentarios bye bye